Le traemos el saludo de nuestro Intendente Alberto, agradecerle a él por seguir apostando e invirtiendo en este tipo de actividades que tiene que ver con la inclusión social, con contener, que tiene que ver con articular entre deporte y cultura para generar esto que vivimos todos los años aquí en La Laguna. Así que yo voy a ser muy breve para que ya arranquemos con las actividades. Muchas gracias, nuevamente muy bienvenidos y agradecerles otra vez por acompañarnos todos los veranos en lo que es la Colonia de Verano 2017 y los dejo con el gestor de todo esto que es Gabriel Cachunga. Bueno, buen día. Realmente es un placer tenerlos nuevamente acá en el Baniario. Como dijo Santiago, el Intendente le ha dejado un saludo enorme, posiblemente lo vamos a esperar. Agradecerle a él todo el esfuerzo y el apoyo que nos ha dado y nos ha confiado de seguir la Colonia porque hubo rumores que la Colonia no se iba a hacer, pero no. El Intendente creo que cree en todas estas cosas que venimos haciendo. Cree no solo en los niños y en los adolescentes, sino también en los adultos. Creo que es un gran lugar que tenemos que cuidar que a ustedes. Por otro lado, agradecerles a ustedes porque sin ustedes seguramente no podríamos estar haciendo esto, esto que nos gusta, esto que nos llama y venimos con mucha alegría. Recién hablé con los profes de afuera y les recalqué también lo mismo. Son los dos pilares, ustedes y ellos. Nosotros sin ellos no podríamos hacer todo esto, ¿no? Simplemente con Santiago somos los que un poco organizamos, pero toda la actividad, todo el esfuerzo y el trabajo lo van a transmitir ellos, el amor que sienten por venir. Y nos sentimos orgullosos porque estos chicos trabajan todo el año en distintas escuelas, trabajan también con nosotros en asistencia técnica, tanto en deporte como en cultura, pero han dicho que sí a esta propuesta y es muy importante. Muy importante porque es la parte que tenemos que cuidar, que son los profes que quieren seguir trabajando en el verano, a pesar que han trabajado todo el invierno, han dicho que sí. Por eso nos sentimos muy orgullosos. Y también reconocidos, no solo en el distrito, sino acá en la región, por el trabajo que venimos haciendo en todo el verano, no solo con adultos, sino también con los chicos con capacidad diferente y la escuela de natación los sábados. Espero que la pasen bien, creo que es otro día de reencuentro, yo no digo que les voy a dar la bienvenida porque venimos 5 años trabajando, pero espero que la pasen bien. Posiblemente el primer día es como todo, se nos amontona a todos, pero hasta ahora venimos bien organizados. Como dijo Santiago, no voy a hablar mucho, pero sí les quiero decir que estamos muy, pero muy contentos que estén acá, que se sigan sumando y bueno, los chicos van a preparar una presentación y un juego para todos, después se van a repartir en distintas actividades, pero gracias por venir, gracias porque espero que este año desearles lo mejor posible a cada uno, con mucha salud seguramente, eso es lo principal, trabajo y bueno, sobre todo mucho amor porque creo que el amor está desde que uno nacemos hasta que morimos, así que me puso medio romántico, pero bueno, creo que así, el amor tiene que estar en todas las edades. Así que bueno, para matar un poquito el tiempo, le vamos a pedir a un amigo del Dorado, ahí al joven Prieto, que nos toque dos o tres temitas y terminamos de organizar, así que gracias a ustedes y también otra cosa, por ahí a veces nos olvidamos, pero también gracias al área de prensa porque continuamente lo estamos molestando y bueno, hoy también nos han acompañado y son parte también de esto, no es solamente deporte y cultura, sino son un poquito de cada uno, así que gracias Omar, Larissa, Cristian, porque ellos también son parte de este equipo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no